Bienvenidos a todos vosotros que estáis ahí detrás de las pantallas a cocina europea. Vamos a hacer una pizza, una pizza, una pizza, pero no una pizza cualquiera. Ojo al dato, una pizza, una pizza que va a llevar aguacate. Hacemos la pizza de guacamole, una pizza de guacamole. Estoy seguro que o no es muy vista o seguramente que nunca la habéis visto. Pero si queréis ver cómo se hace una pizza de guacamole, acompáñenme aquí a cocina europea que vamos a hacerla aquí. Sí señor, vamos a empezar con los ingredientes. La masa, yo la he hecho 50% harina integral, 50% harina normal. De hecho, la tengo aquí, la tengo fermentando. He utilizado 200 gramos de cada harina, o sea dos vasos. Un vaso de cala, aproximados como estos, un poquito más grandes, pero como dos vasos. Aquí tenemos 200 mililitros de tomate natural triturado. Tenemos algo de panela, aquí tenemos una cucharadita. Salsa de soja. El limón está para hormar. Tenemos aquí 10 tomates cherry. Cebolla, cebolla de la fresca. Aguacates grandes y sobre todo que estén maduros. Un aguacate utilizaremos, 100 gramos de queso mental, 100 gramos. Le graba entre los dos, solo un equipo súper profesional. Si te gusta la cocina, suscríbete al canal. Cocina, cocina, cocina europea. Cocina fenomenal. Aquí tengo. Voy a usar la mitad. La mitad porque esto sube. Parece que no hay. Vamos a coger un poco de harina para trabajar la masa. Y esto nos ayuda a que no se quede. Esta harina es integral, es mejor que la común. Y mirad, también os valdría agua, os valdría el agua, para que no se pegaría, ¿no? Pero a mí no le he echado más agua. Un poco quiero que coja agua. Eso es, así. Mirad. Voy a echar un poquito de harina, así. Y vamos a darle forma, ¿no? Ahí está. La masa tiene que coger aire. Es una masa que tiene que coger aire. Un poquito de harina. Eso es. Y ahora la masa, la vamos a amasar un poco, pero nunca desde fuera. Cogemos aquí, pillamos el pico de fuera y vamos haciendo así. ¿Ve? Y mirad qué fácil, ¿eh? Si vemos que es mucha masa como esta, que podemos hacer dos pizzas, hemos utilizado 200 gramos de harina, o sea, 100 de integral. Tenemos 100 de integral y 100 de la normal, de la blanca. Y hacemos un 50% y queda muy bien, ¿eh? Mirad. Entonces, tiene que coger aire, ¿eh? La masa tiene que subir y tiene que quedar que tú le metas el dedo y que ella suba, ¿no? Que se quede el dedo, mirad. Queda esponjosidad. Ahora, mirad, no se me ha pegado casi nada. La tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fácilmente. Yo voy a usar media y la otra media la voy a guardar. Al partirla, vamos por aquí. Al partirla, mirad. Vamos a ver. No sé si se llaman alveolos o... Pero aquí... Mirad. Los agujeros que tiene la masa del aire. Eso es lo que quiero ver yo. Bueno, alveolos pulmonares sería las zonas del pulmón, pero bueno. Esto es, ¿no? Vamos a guardar media en un tupper. En la nevera puedo guardar con flip. Y con eso es suficiente. Hay un truco que si queremos que suba más la masa, más estilo pasta, muy fina. La queremos fina, la aplastamos más, sí señor. Pero si la queremos más gorda, no la aplastamos tanto y la dejamos un poquito que suba también, ¿eh? Antes de trabajarla. Bueno, ahora le vamos dando forma, naturalmente, así. Echamos un poquito de harina en la mesa de trabajo y mirad. Poco a poco, ¿eh? Tampoco hace falta... Ahí. Podemos usar, si no tenemos, por ejemplo, rodillo. Podemos usar un rodillo. Yo prefiero a mano, ¿eh? A mano os va a salir mejor. Pero, si os parece complicado, siempre podéis utilizar un rodillo o una botella. Una botella lista. Que si no lo habéis visto, os lo voy a enseñar. Ahora, es importante, fuego, fire. Importante el fuego, el calor. El calor, sin calor. Además, pensar que las pixas se hacen en hornos de piedra. Hornos de piedra con mucha temperatura. Vamos a darle calor y voy a poner la bandeja que le dé mucha, mucha fuerza, ¿no? Voy a poner abajo el fuego. Que le dé mucha fuerza. Que esté en la bandeja caliente, caliente. Los siguientes, os lo he dicho, ¿no? Con 100 grámitos de mental y mozzarella vamos bien ahora. Vosotros, eso ya, el queso a gusto. Extra de queso. También. Y hablamos que es una pizza vegana, totalmente. Salsa de soja. El limón está ahí. El limón. La pizza con el limón. Es una cosa un poco... Delicado, ¿no? Decir, hostia, una pizza de limón, no sé qué. Pues... Bueno, yo voy aquí amasando un poco y vuelvo ahora. Mirad, como ya... Eh... Ahí. Pues bueno, mirad, ya la tengo aquí. Yo he utilizado una botella para ir más rápido. Y mirad, con una botella de cristal, estilo de este de vino. Esto es limpia, ¿eh? Que esté limpia y que no tenga la tecatina. La tecatina, si tiene color, puede dejar marca y... O pinta. Eso es bueno. Bien, ahora vamos a coger... Vamos a dar un borde. Vamos a coger el borde. La pizza vamos a hacer así. Rápidamente. Vamos a darle un toquecillo ahí. Ahí. Eso es. Así. Y vamos a hacer un borde, ¿no? El borde de toda la pizza. Ahí está. Para trabajar, mirad, es fácil. Hacer así. Y te la pones en tu lado. El borde. Sin miedo, ¿eh? Esto sin miedo. No tengáis miedo. Ahí. Y mirad, ya le damos cuadrada, ¿eh? Estilo rolling, pizza. Cuadrado. Siciliana, ¿no? Las sicilianas son también como cuadradas o rectangulares. Y sobre todo deforme, ¿no? El toque casero. Ya la tenemos aquí. Ahora, cogemos un plato. Y ponemos tomate. Tomate triturado es lo primero. Hay que hacer la salsa que va en la pizza. Hacemos un colador, una cuchara y mirad. Vamos a quitarle el exceso de agua al tomate. Podré poner aquí. Vamos a coger panela. Panela, para la acidez del tomate. Voy a echar panela. Vamos a echar un chorrito de salsa de soja. Salsa de soja ya sabemos que es muy salada. Entonces, ahí. Aunque va a bajar para abajo, ya le va a dar ese toque de sal a la salsa panela y salsa de soja. Toques tropicales, ¿eh? Guacamole. Guacamole diferente en una pizza. Pero hay que tener algo en cuenta que lo vais a ver. ¿Por qué? Lo vais a ver. Luego todo lo explicaré luego. El aguacate aún no lo voy a tocar. Entonces, mirad. Esto que hay aquí, que es el agua del tomate. Esto es lo que no interesa que entre a la masa de la pizza. Porque si no, la masa se quedaría humedecida, chiclosa. No quedaría el toque crujiente. Y no quedaría bien. Entonces, hay que quitarle el exceso de agua que conlleva el tomate. Además, cuando metemos muchas verduras en las pizza, suelta mucha agua. Por ejemplo, la piña, que es muy común en la jaguayana. Entonces, suelta mucha agua. Entonces, hay que tener cuidado. O si metemos espinacas también. Cualquier tipo de verdura que es muy saludable. Encima, si le vas a echar queso, pues, ¿qué más quieres, no? Un cacho chorizo ahí con queso y con morcilla. La pizza de morcilla, ¿eh? Eso ya son otros títulos, ¿no? Pero bueno, esta es una pizza súper ligera, ¿no? Entonces, que se mezcle bien. Tanto la panela como la salsa de soja. Y cuando tengamos, ¿eh? Lo que es una pulpa de tomate. Podemos apretar un poquito ahí. ¿Eh? Que manche, pero que no moje. Y yo lo que quiero es que esté la bandeja muy caliente. No me preocupa. Cuanto más caliente esté, mejor. Porque la masa, en cuanto no tenga calor, se va a activar, ¿no? Va a activar. Y entonces, lo que va a hacer es que suba más. Y que se haga muy bien, ¿no? Que quede ese toque crujiente. Ahora. Todo lo que ha soltado, ¿eh? De 200 mililitros lo que ha quedado. De tomate de tu lado. Lo que ha quedado, el agua, ¿eh? El agua del tomate. Mirad. Esto es lo que no interesa. También se puede guardar, ¿eh? Se puede guardar. Se puede guardar para cocinar. Tampoco la cosa no está para tirar. Bueno, ahora. Le damos a toda la base de la pizza. Un juego de críos. Con todo el sabor del aguacate y de... De la soja, también. El toque ese de guacamole. Vamos a probar en una pizza el auténtico guacamole. Tengo que decir, lo he repetido antes, es que la masa de esta pizza es 50% integral, 50% harina blanca de calidad, ¿eh? No es la harina blanca esa de la más barata que hay del supermercado. Es mejor siempre comprar una harina de calidad. De calidad, de marca, sí. Ahí. En la alimentación. No os cortéis, ¿eh? Todo lo que va para la boca es salud. Y... Ahí hay que ser... Hay que empeñarse. Y coger lo mejor que se pueda. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué vas detrás de esto? Siempre va el queso. De toda la vida. Pero dejaremos la mozzarella por el... La mozzarella por el... No. La mozzarella, hola. Y dejaremos el elemental para darle ese extra de queso. Que va a quedar muy. Vamos a ir. Estos son tacos de mozzarella fresca. ¿Eh? Me gusta comprar este tipo de mozzarella. Vamos a echar unos 200... Es un taco de 400 gramos. O sea que la mitad sería el dosamiento. Vamos a poner... Ahí. Vamos a poner... Y poniendo como... Con bajas. Como se hace en Italia. En la Viva Mamma. Viva Mamma. Ahí. La mitad serían 200. Así. También... Las bolas de mozzarella también las suelen cortar. Con las manos, ¿eh? No os preocupéis. Pero a mí me gusta así, ¿eh? En láminas... Va muy bien. Yo creo que ahí está perfecta. Los 200 gramos aproximados están. Bastante bien. Es una pizza para cuatro personas bastante bien. Ahora. Importante siempre echar lo que menos se tiene que hacer. Vamos a ir con el tomate. La cebolla. Como vaya más cebollada, vamos a dejar que... Que vaya la cebolla arriba, ¿no? Más arriba que el tomate. Y sí que vamos a utilizar un pelín de sal para potenciar el sabor del tomate. Pero no le vamos a echar a la salsa. Porque luego va a llevar un finiquito de salsa de soja. Que ya lo veréis. Entonces, el tomate vamos a cortar. Ergolajas. Todo. Ya veis. Ergolajas. Así que, cuidado. Así de cada toma. Estos son tomates cherry grandes, ¿eh? Son de los grandes, de los gordos. Diez, ¿eh? Bastante... Nos tendramos fácil. De tomate cherry. Y ahora, a la pizza. Primero el tomate. Bien. Así. Pues echando. Al libre albedrío, como me dice. Ahí. Que quede bien. Y esto, vale. No hace falta que las pizzas tengan jamón. Que tengan chorizo, peperoni. Como lo queréis llamar. Para que sean buenas, ¿eh? Os digo, ¿eh? Estoy seguro que hay gente que no le va. Una pizza que solo lleve hortaliza. Pero si prueba esta, va a flipar, ¿eh? Va a flipar. Ahora viene el toque con delicadeza. Para cocinar también hay que tener delicadeza. Entonces, cogemos la sal. Saludamos. Trabajas de sol dentro de un habitáculo de cerca. Hoy de cerca. ¿Cómo es de cerca? Cogemos. Y esto es como un punto de mira. Que si tira desde alto, entonces se esparce. Pero si yo se tira desde aquí, entonces se esparce el golpe. Pero, sí. Tiro de cerca. Un poquito cada tomate para potenciar el sabor. De cerca. Un poquito. Doy en el blanco, ¿no? Lo que quiero decir. Ahí. Solo al tomate. ¿Eh? Hay que centrarse en el ingrediente. Hay que ser... Eso, ¿eh? Un poco. Solo al tomate. ¿Eh? Ya está. El exceso de sal. Saldo anda del habitáculo. Siempre desde cocina europea. Está. Ahora viene la cebolla. La cebolla. La cebolla fresca. Aquí. Ahí. El último hay que tener con cuidado. Y ahora la cebolla. Vamos a coger... Y también, mirad. Vamos a dar... La cebolla por encima. La cebolla tiene que quedar dorada. Entonces le tiene que quedar el fogonazo arriba. Eso. Y la cebolla. Cebolla muy buena. Fresca, ¿eh? Vamos a utilizar productos de calidad. La cebolla. Muy buena. Además, la cámara le encanta la cebolla. Me ha dicho, mira, cebolla. Y la cebolla le da un toque de frescor a la pizza también. Si vemos que tiene... Que es muy gordo. Le pasamos un poco más, ¿eh? Tampoco quiero. Los dos muy anchos. Que quede finita. Pero... Alargada, ¿no? Ahí está. Y eso es. Un toque fresco. Una pizza fresca. Y con chispa, ¿no? Con chispa. Bien. Con chispa. Nos quedaría la mozzarella. Y ahora sí. Vamos a ir con la mozzarella. Ahí. Coloca los ingredientes. Vamos a ir con la mozzarella para ese toque de extra de peso. Ahí hay unos 100 gramos. No llega a 100 gramos, ¿eh? Voy a hablar unos 75. A ojo. De buen cubero. Vamos a coger. Esta de mozzarella. Y los extras de queso siempre van así, ¿eh? Van encima. El extra de queso sí que va encima. No tenéis mozzarella. O sea, no tenéis... Esto es queso elemental. Perdón, me estoy equivocando. La mozzarella está debajo. Este es el extra de queso elemental. Que va a llevar nuestra pizza. Y todo. No se puede tirar nada. Y esto le va a dar una capa de extra, de jugosidad extrema. Extrema. Ahora. Ahora directamente va a ir al horno. Entonces tengo la bandeja abajo. Bueno. Voy a ir con los trapos. Ya que guante. Guante también. Un buen guante de cocina viene muy bien. Para el horno. Voy a coger. Esto está calientísimo. Cuidado. Y ahora, mirad. Y me coloco así. Meca coloco. Y la coloco. Y ahora. ¿Ves cómo ha notado? La masa no está en calor. Y al medio. Ahora sí que al medio. Pero antes estaba abajo. Volvemos en 30 minutos. Mientras. Ya le quedan unos 5 minutos para sacar la pizza. Vamos a dejarla 30 minutos. Van 25. A por si no. Ya veis que unos son dos. Están más calos que otros. Ahora. Llego en un bol importante. He visto guacamole en supermercados. Y es. Una verdad. Un verdadero horror. Porque lleva ajo. Lleva ajo. Guacamole nunca lleva ajo. Entonces. Sabe a ajo. Cogemos el aguacate. Un aguacate que esté maduro. Y. Hacemos esto. Le damos un corte. Bueno. Con una cuchara nos ayudamos. El aguacate tiene que estar siempre muy maduro. Y. Todo. Mirad. Todo perfectamente. Lo vamos a trocear al bol. Pero de momento lo dejamos en la tabla. También el hueso. Si veis que no sale. Aquí sale bien. Pues. Le dais la vuelta. Cuando lo saquéis así. Lo sacáis por detrás al trocearlo. Tampoco os mareéis. Y esto. Todo esto. Vamos a ir a. Vamos a echarlo aquí al bol. Ya directamente. Ahí está. Bueno. Si plantas esto. Que sepas. Que os sale la planta del aguacate. Vamos a coger el aguacate. Y. Vamos a trocearlo. Así. En dados. En dados. Dados que. Que entre en la boca la pizza. Pero esto es lo último. Y. Álvaro. Tiene que estar maduro. Con nada más maduro esté. Mejor. Un aguacate verde. No vale para nada. Ahora. Añadimos. Al aguacate. Vais a. Voy a dejar esto por aquí. De limpiar. Limpieza fundamental. Cocina. Y vais a ver lo que voy a añadir ahora. Vamos a añadir. La salsa de soja. Ahí está. Vamos a coger limón. Lo he lavado. Un limón. Vamos a coger un rallador. Voy a echar un poco de ralladura de limón. Un toque. Cítrico. Pero sin mojar. Sin mojar. Le va a dar la ralladura de limón. Un toque. Esto es lo que por eso saca el limón. Y no os quiero decir nada. Hasta el final. Ahí está. Ahí está. Un toque de chispa. Y luego tengo la zona de la cebolla, que es como un cebollino, pero más potente. El rabillo de la cebolla, que va a ser el finisher también. Vais a ver. Con una cuchara o con dos, vamos a mezclar todo esto. Mezclamos bien, sin sal, ya que en la salsa de soja lleva sal. Y le va a dar ese toque buenísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar la pincel ya. Ya han pasado los 30 minutos. Vamos a empezar a dejar la pizza en un sitio que huele calimenta. Bueno, la voy a pasar aquí. Sobre todo para las fotos, para la decoración final. Ya vais a ver. La voy a pasar aquí. Y vais a ver. Me voy a ayudar con la espátula de cocina. Y ahí quedaría. Estos papeles de cocina se pueden reutilizar. Pero que ustedes se utilizan reutilizables 100%. Bien, ya tenemos. Con esto nos ayuda muy bien la paleta de cocina. Bueno, vamos a darle ese toque, ese finisher. Ahí están, ¿ves? Los cantos ahí bien dorados y bien hechos, ¿no? Todo está bien hecho. Está toda la masa bien hecha. Ahora vamos a coger, mirar, el aguacate, ¿no? Y nuestra pizza va a llevar ahora. ¿Por qué? Si lo echaríamos, menos no, se desharía. No quedaría, perderíamos además las propiedades del aguacate. Y el aguacate así ya es otro cantar. Y con el toque de la salsa de soja, muy tropical. Mirad, mirad, qué maravilla, ¿eh? Ya tenemos, sobre todo, que se haga, que la cebolla se quede así de bien tostadita a las puntas, que esté hecha. Muy bueno. Vamos a aprovechar todo el aguacate. Mirad, qué maravilla. Mirad, con la ralladura de limón. El toque de limón, una pizza, ¿no? ¿Habéis visto? Pero ahí está. Esto está de maravilla. Ahora vamos a ver el finisher. La última llave. La jugada maestra. ¿Qué es? Vamos a ver un toque más de frescor, si cabe. Y esto de las cebollas, por ejemplo. Vamos a poner esto aquí. El limón también lo vamos a poner aquí. Y aquí, mirad bien, ¿eh? Vamos a coger y vamos a picar. Vamos a picar este trozo. Estos de los granillos, estos de las cebollas frescas, son una maravilla. Vamos a quitar la primera capa, por si se queda dura o endurece. Y mirad. Y ahora con un cuchillo, ya que el otro lo tengo... Lo vamos a picar bien. Y esto le va a dar el plus. El plus, ya sabéis que se le echa orégano. Bueno, pues nosotros le vamos a usar cebolleta fresca. El toque este, ¿no? De la cebolleta fresca. Que es una maravilla. Vamos a picar bien. Esta zona. Porque esto se suele tirar mucho. Esto es un pecado. Un pecado tirarlo. Ya sabéis, mirad. Nos puede salvar un finisher en cocina. Como es este, ¿no? Una pizza de guacamole, ¿no? Que estamos haciendo aquí. En cocina europea, ¿no? A veces... Lo que nunca se ha visto se ve, ¿no? Y lo que parece imposible, pues no lo es. Así es. Todo es... Hacerlo, ¿no? A veces es magia, ¿no? Vamos a coger y vamos a dar el finisher. La última jugada maestra. En vez de orégano o albahaca, vamos a echar nosotros. Vamos a darle ese toque de frescor aún más y cada intensificado. Con la cebolleta fresca. Lo que es... No tenéis cebolla. El cebollino es raro que tengáis cebollino y no tengáis cebolla fresca. También es raro. Tenéis la parte de la cebolla fresca. Esta es la que vale. El radillo. La parte de la... De arriba, ¿no? De la zona verde de la cebolla fresca. Es lo que le va a dar ese toque guay. Y... Ya veis el final. El finisher que le ha dado. ¿Eh? Y hasta aquí es el programa de hoy. Es que no hay mucho más. Ya habéis visto que se puede hacer una pizza con aguacate. Y además una pizza de guacamole aquí. En cocina europea. Para todos vosotros, ¿eh? Os vamos a dejar. Os vamos a dejar con las fotos finales. De esta maravillosa joya. Nosotros nos vamos a poner a comer. Nos vamos a hinchar como grandes dioses del Olimpo. Y a disfrutar. Que comer también es un placer. De los más grandes que hay en el mundo. Y ya sabéis. Seguidme. Ya sabéis. Seguidme para más recetas. Sobre todo sorprendentes como esta. Pizza de guacamole. Volvemos muy pronto aquí. En cocina europea. Os dejo. Hasta luego. Hasta luego. Cocina Europea Cocina de la Nueva Era El gran cocinero frán Que cocina a su manera La ayudante Guadalupe Reina de la cocina Que le ayuda a todo lo que puede En esa hermosa cocina Cocina Europea Cocina de la Nueva Era El amigo frán Que cocina a su manera Cocina Europea Cocina Internacional Con esos hermosos relatos Que da mucha libertad Cocina, cocina Europea Cocina, cocina Europea Felicidad Cocina Europea Cocina de la Nueva Era El amigo frán